Para realizar mi sueño que haré Por donde empezar como realizaré Tu tan lejano amor lo único que se Es que ya no se quien soy de donde vengo y a donde voy Y desde que te vi mi identidad perdí En mi cabeza estás tan solo tú y nadie más Y me duele pensar que nunca me aceras de mi enamorarte Mira que el día que haré de mí Te enamores yo, voy a ser feliz Y con puro amor te protegeré Y será un honor dedicarme a ti Y soñar a Dios Y el día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vela luz Y me desharé de esta soledad Te enamores yo, voy a ver por fin de una vela luz Y desde que te vi mi identidad perdí Porque en mi cabeza estás tan solo tú y nadie más Y me duele pensar que nunca me aceras de mi enamorarte Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti de su querer a Dios Y el día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vela luz Y me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré Vení de mí, enamórate 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 Ay, necesito tu cariño Oye, necesito tu querer Vení de mí, enamórate Enamórate Para realizar mis sueños Dime qué es lo que tengo que hacer Vení de mí, enamórate 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 Oye, te necesito Oye, dime qué es lo que tengo que hacer Ay, ay, ay ¡Epa! Dice Dice Oye Vení de mí, enamórate Enamórate Oye, desde que te vi A primera vista me chulé Vení de mí, enamórate 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 Para realizar mis sueños Dime qué es lo que tengo que hacer Vení de mí, enamórate 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 Oye, necesito tu cariño Ay, necesito tu querer Vení de mí, enamórate 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 Oye, mujer, te necesito Entre mis brazos te quiero tener Oye, mujer, te necesito tu cariño Oye, mujer, te necesito tu cariño Oye, mujer, te necesito tu cariño